¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la Feria Internacional de David, este año presentando el himno móvil. Es un camión capaz de expandirse para realizar capacitaciones y divulgación de los proyectos que en materia tecnológica promueve la AIG. Te esperamos en el himno móvil de la AIG para que puedas conocer sobre más de nuestros proyectos. Recuerda visitar la página www.innovacion.gov.pa y nuestras redes sociales. Te esperamos.